Fue posible un pacto de Estado para reformar la Constitución y establecer el pacto fiscal en nuestra Carta Magna. Y fue posible cuando nosotros estábamos en la oposición. Después presentamos una ley orgánica de desarrollo de esa norma constitucional. Y ahí la sacamos sin el apoyo del principal partido de la oposición. Como no fue posible llegar a acuerdos en temas que han estado muy de actualidad en los últimos tiempos, como la reforma laboral, no fue posible. Es más, es una crítica continuada que se nos hace. Hay que dar, se dice, marcha atrás en la reforma laboral. Como no fue posible llegar a acuerdo en otros temas que también han estado muy de actualidad en los últimos tiempos, por ejemplo, el tema de los desahucios. Tampoco fue posible llegar a acuerdo. Pero, claro, el Gobierno es el que tiene que actuar con la mayor responsabilidad posible. Y es importante tomar medidas que puedan conseguir que se superen algunas situaciones que es verdad que son dramáticas. Pero también es importante que preservemos un sistema hipotecario que ha permitido que millones de ciudadanos españoles pudieran comprarse con un crédito su vivienda. Millones de ciudadanos, más del 96%, pagan sus cuotas puntualmente. Creo que le hemos dado una solución equilibrada. Lo más fácil sería apuntarse a lo que desde algunas fuerzas políticas de oposición se nos dice que nos apuntáramos. Pero es que el Gobierno tiene que actuar con responsabilidad en este tema y en otros muchos temas. Ahora vamos a tener un tema muy importante. Vamos a ver si es posible el acuerdo en el tema de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Vamos a ver si es posible. Es decir, es muy fácil decir que es necesario llegar a un acuerdo. Lo que es más difícil es aprobar las reformas que se plantean en el Congreso de los Diputados. Eso es más difícil. Pero, en cualquier caso, yo les digo una cosa. Claro que yo quiero un acuerdo. Ya me gustaría a mí que hubiera un acuerdo. Pero yo también soy consciente de que la mayor responsabilidad en estos momentos la tiene el Gobierno de España. Y el Gobierno de España es el que tiene que asumir el coste. Y lo asumimos. De las decisiones que tomamos que son muy difíciles. Yo, francamente, no veo a algunos, con otros sí hemos llegado a acuerdos en algunos temas, pero no veo a algunos estar dispuestos a compartir este coste. Pero, en cualquier caso, mi mano siempre estará tendido.